Mi nombre es Horacio Bandera, soy pianista y director de orquesta. En esta ocasión voy a estar interpretando los cinco conciertos de Beethoven sumados a mi rol de director en la obertura coriolano y la sinfonía número uno. Y bueno, este es un proyecto realmente muy importante para mí, es un sueño hecho realidad. Brindar los cinco conciertos de Beethoven en tres noches consecutivas significa un reto muy especial. Es una música que está llena de contrastes emocionales y hay algo fundamental que es transmitir estas obras que a pesar de que tienen ya más de 200 años, transmitirlas como si estuvieran escritas ahora. Esa es mi función, transmitir que esas emociones que podía sentir Beethoven, que son tan humanas, estén presentes hoy en día. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.